Querida Claudia Sheinbaum, quiero expresarte con mucha emoción mis más sinceras felicitaciones por el histórico triunfo que has logrado al ser la primera presidenta electa de México. Sin duda, la democracia de nuestro país ha dado un paso histórico y significativo hacia la igualdad de género en la política. Tu liderazgo, valentía y visión han inspirado a muchas mujeres y niñas en nuestro país. Confío plenamente que de tu mano seguiremos caminando hacia la transformación de nuestro México, bajo el gran legado y compromiso que nos ha inculcado nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda. Estoy segura que contigo al frente de este país continuarán los tiempos de transformación y prosperidad para nuestro amado México. Con admiración y respeto, un gran abrazo nuestra querida presidenta electa.